Si ustedes esos años no los vuelcan bien, van a determinar una PC o una PAP que está mal, porque se calcula de acuerdo a los años antes o después del 94. Entonces sí o sí van a necesitar la resolución otorgante o PRPA para cargarlo bien y que les dé, si no, no les va a dar nunca. ¿El BIS me dijiste que era o el otro? En el BIS lo puse como autónomo al servicio doméstico, entonces tiene todo autónomo. No, acá hay cuatro años en relación a dependencia, ¿será el otro? Ah, me olvidé cambiar ahí en la etapa. No, no importa, a ver el primero. El primero era lo mismo, sino que en el segundo me faltó cambiarlo, en vez de tenerlo en relación a dependencia, llevarlo autónomo después del 94. Sí, todo autónomo, acá le tienes que poner que es todo autónomo, en vez de mixto. Cuatro años y nueve meses. Y acá cuatro años y nueve meses se lo pongo acá, así. Sí, y un mes, y un mes. Acaba un mes. Sí. Está bien, ¿y ustedes qué es lo que querían hacer ahora? El reajuste. Claro, ¿sabes que no me pide reajuste? Me pide únicamente determinar el haber inicial, porque esta persona no ha hecho juicio de reajuste. Bueno, vamos a dejarlo así, como ustedes quieren. Desde febrero la adquisición me dijiste, ¿no? Sí, en febrero cobra el primer haber, y entonces la abogada pide saber si esa planilla está bien hecha. Pero la adquisición del beneficio, ¿qué fecha tiene? Una cosa es el alta y otra cosa es la adquisición. La adquisición la requiere antes, generalmente cuando uno hace el SICAM. Y después el alta son por lo que demora el trámite. La adquisición entonces no es febrero. ¿Cuál es la fecha de adquisición? Te hago una consulta. ¿La fecha de adquisición puede ser el turno, el día que se presentó en el día del turno? Puede ser, si es autónomo te toman la fecha cuando hiciste el SICAM. Mira acá, en el expediente que le liquidan, como que le dan fecha de alta de sentencia, 1 de febrero de 2020. Fecha de adquisición, 27 de agosto de 2010. Bueno, vamos a cambiarlo entonces. Porque entonces, por eso tampoco te va, si no te va a dar cualquier cosa el resultado. Díaz, el BIS vamos a estar, ¿no? Sí, el BIS. La adquisición, entonces, ¿cuál es? Fecha de adquisición del derecho, barra CES, dice 27 de agosto del 2010. Listo, ahí está. Seguimos entonces. Bueno, todo categoría A y servicio doméstico, ¿eh? Sí. Bueno, como no tenemos la resolución de ANSES, para ver si me coincide con ANSES, podemos suponer que lo cargaron bien. El CES es noviembre del 2009. Sí, así dice acá. Listo. O sea, me presentan aportes hasta el 2011 del 2009. Es lo que está acá en la planilla de liquidación previsional. Bueno, acá te dice que le corresponde la mínima, te dice. ¿Cuál es la duda que ustedes tienen con este cálculo? Que no me da, me daba mucho menos de lo que había determinado ANSES. ANSES, ¿cuánto determinó? Porque acá le corresponde la mínima. Claro, pero el retroactivo... No, no, pero vamos por partes. Primero estamos viendo si el haber que le otorgaron está bien o no. Después el retroactivo es otro tema. Bien, el haber estaba correcto. El haber estaba correcto con el visto. Y acá cuando vas a hacer el retroactivo, te va a hacer un retroactivo desde agosto 2010 hasta agosto 2021. Porque si no hay que hacer un corte acá, por eso te digo. El corte está hecho en agosto. Carlos, no le daba porque vos le cambiaste la fecha de adquisición.